Algunas novedades que tienen que ver con la continuidad o no de Sebastián Bataglia, el futuro del entrenador de Boca. Pero en este momento aparece una nueva ilusión, aparece una nueva expectativa. Tiene que ver con alguien que ocupa un lugar importante en una selección que tiene expectativas mundialistas, como es la selección del Flaco Gareca, la selección de Perú. Un tipo de mucha continuidad en esa selección, como es Cristian Cueva. Sí, es una selección aparte que en el último tiempo viene teniendo una relación cercana con Boca. Por Zambrano, por Advíncula, porque su entrenador es una fuente de consulta. Hablamos de Gareca, es una fuente de consulta de los dirigentes de Boca. Paolo Guerrero. Y ahora la información que surgió en el día de ayer, que tiene que ver con que Boca estaría interesado en Cristian Cueva. Esta es la que se guardó Fava, que dijo que venía a buscar a otro y que no tenía... Es verdad. No era la verdad, ¿no? Que dijo eso. Dijo, bueno, yo no puedo decir nada y no fue eso. Ah, ¿no era esto? ¿Y qué era? ¿Sabes que este es el único programa que hay información y que se la guardan? Bueno, no fue eso. No, yo también dijo que quería dirigir acá y que dependía si clasificaba o no. Si no clasifica a Gareca al Mundial... Sí, pero eso va a pasar en febrero, ya es tarde, diría. Bueno, el tema es que estamos hablando, creo, del jugador más talentoso que tiene la selección de Perú. A mí me ilusiona. Yo por verlo jugar en Perú... Tiene garra también, ¿eh? Tiene garra, tiene actitud. No, 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 pero además es muy bueno técnicamente. Estamos hablando de un jugador que hace años... Sí, acá lo quiso mucho independiente en su momento. Claro, cuando estaba en San Pablo. Claro, ¿eh? ¿Seis millones de dólares? Y Holand pedía que hipotequen las copas por traerlo, ¿no? Bueno, pero por eso la economía del país no permitió que Cueva llegara a la Argentina. Sí. Ahora está en el fútbol de Arabia. En el fútbol de Arabia. La verdad es que tiene un largo recorrido. Es decir, no es un jugador que se quede mucho tiempo en un club. Pero estamos hablando, digo, lo que más conocemos nosotros... ¿Te gusta? A mí me encanta. Lo que más conocemos nosotros de Cueva es lo que vemos en la eliminatoria. No, no sería la semana para presentar a... ¿Ustedes saben cómo le dicen? ¿Cuál es el apodo de Cristian? No, el mago. ¿Cómo? El mago. Parecido. El pichi. Aladino. Mirá, es bueno, mirá. Aladino. De la lámpara. Pero si lo vieron jugar... Sí, tiene calidad. No es un apodo que se lo pusieron, en realidad le tenían que haber puesto el sicario. Está bien puesto. Es un jugador ofensivo y además un jugador ofensivo con gol. No, no es un delantero, pero es un volante ofensivo con gol. Bueno, veamos algunos números. Pero lo que nosotros hicimos es comparar a Cardona con Cueva. Este último año, Cardona con la camiseta de Boca y Cueva... O sea, vos estás pensando por la eventual salida de Cardona. Creo que Boca lo está pensando. A mí me encantaría, digo, Cardona es el mejor jugador que tiene. Ahora vas a ser la cuevaneta, vos. Ahora vas a ser la cuevaneta. A mí me gustan los talentosos, Cristian. Te pido disculpas. No, está bien. Si entre uno que pega patada, un talentoso... Son la antítesis de Cristian. A él le gustan los talentosos. Es que Cristian para mí es un talentoso. Bueno, a ver, entonces... Este es el año de Cardona en Boca y el de Cueva en Arabia. Fijate que en partidos andan más o menos parecidos. Parecidos. Jugó más de titular Cueva, tiene 22 contra 20. Hay una diferencia importante en los goles. 11 goles para Cueva. Y la jerarquía del torneo también. Y 4 en Cardona. Claro, es otro torneo. 10 asistencias cada uno. Fijate que en pases claves, es decir, habilitó mucho más a sus compañeros. Hablamos de Cueva. Y tiene un poco más de gambeta Cardona. Esto más o menos a rasgos generales para ver cómo ha sido el año de los dos. Veamos lo que fue el año de los dos en la selección. Colombia y la selección de Perú. Tanto de Cardona como de Cueva. Sí, ha sido más importante Cueva para la selección peruana. Veamos la otra placa. Porque fíjate que jugó mucho más Cueva que Cardona. 17 partidos. Los 17 como titular Cueva. Por eso yo le digo, es un jugador muy importante para la selección de Perú. Para mí el más talentoso que tienen. 5 goles en 17 partidos para Cueva. Ahí sí es importante los goles, porque contra equipos fuertes. Cardona solo uno. Dos asistencias para Cueva contra una de Cardona. Fijate que lo triplica también en los pases clave. Y bueno, tiene muchas más gambetas por el hecho también de que ha jugado mucho más. Yo creo que esta estadística es mucho más importante que la anterior. Porque vos en otras podés discutir lo que es el torneo árabe, digamos, con el torneo argentino. Pero esta, digamos, que es de selecciones es como... Claro. ¿Qué hacemos con esto? Al menos la conclusión que tenemos desde este lado, que somos los fantasistas, no incluyo a Dani también. Son muy buenos números estos. Que, fíjate, si ya Cardona es bueno, lo bueno que puede ser Cueva. Y se porta bien Cueva. Lo importante es que se porte bien. Siempre traer superación. Siempre traer algo que... Y además, repito, con esta cuestión de la consigna de jugadores... De jerarquía y de selección. Vos sabés que yo soy un defensor de Cardona, pero ven los números y digo, ah, bueno. No es que estás trayendo algo... Si Cardona vale 5, ¿cuánto vale Cueva? Digo, si Cardona es bueno, los números de Cueva son mejor. Acá también se estaría especulando con la necesidad o con el gusto de jugar en un equipo como Boca. En la admiración que siente... Ayer hablábamos con el hermano de Cristian Cueva. La admiración que siente toda la familia Cueva por Juan Román Riquelme. Por el hecho de poder venir a un grande como Boca. Por estar mucho más cerca de la selección como podría ser estar en la Argentina. Por el hecho de además llegar y tener dos compañeros de selección que le podrían hacer la adaptación mucho más... Es un jugador probado, sobre todo en el fútbol de Sudamérica. Siento que no te convencí con los números, Marcelo. No, yo no puedo creer que en esta semana estén hablando de Cueva. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto no surge esta semana, surge antes. Muy bien. Mirá, acá también, o sea, Cueva también tiene pelota parada. Ahí vimos acá la ejecución de un tiro libre. Con Venezuela. Con la selección venezolana. Esta es la última doble fecha, creo. ¿Vos estos datos acá los googleaste para conseguirlo? No, no, solicitamos a los amigos de SofaScore que siempre nos ayudan con este tipo de información estadística. Bueno, porque yo, cuando vos estabas preparando en paralelo en la oficina este trabajo, yo simplemente googleé. ¿Qué hiciste? Me encontré. Puse al jugador a Cueva. Cristian Cueva. Un día dejó la concentración y aseguró tener problemas familiares. Le creyeron, pero se fue a jugar por plata a Trujillo. Pará, pará, pará. ¿Cuándo fue eso? En el 2014 llegó a Alianza Lima. Su estadía no fue la mejor. Se peleó con el técnico, el ex gimnasio de Grima La Plata, Guillermo Sanguinetti. Fue tremenda la pelea que tuvo con él. 2018 se ausentó de la primera jornada en el San Pablo de entrenamiento y a partir de ahí se peleó a muerte con los dirigentes. 2019, Cristian Cueva llegó al San Pablo, se ausentó varios días de los entrenamientos, cosa que la dirigencia del San Pablo no pudo aguantar más, por lo que decidieron no contar más con él. El San Pablo que lo había agarpado. En el 2020 estaba jugando en Turquía. Fue cambiado por el entrenador. No le cayó bien al mediocampista, a Cueva del que estás hablando, y tuvo un cruce de palabras con el técnico. Sin consecuencias. Lo separaron del plantel también. En la Copa América con el señor de pie, Ricardo Alberto Gareca, lo sacó el equipo titular en el debut de la Copa América ante Brasil. Por una pavada, digo, por eso no es la semana, muchachos, para hablar de Cueva. Se filtró un video donde estaba en una reunión social antes del partido. Y ni que hablar, algunas imágenes que aparecen de un aeropuerto, por ahí se ve que estaban los baños cerrados, en un aeropuerto, en un espectáculo que dio en un aeropuerto del mundo. Bueno, muchachos, después de este quilombo que se armó, después de este lío que se armó con los problemas, por qué problemas tuvo Boca con estos tres jugadores que tuvo que separar, no es momento para hablar de Cueva. O sea, vas a incorporar otro inconveniente. Guatemala o Guatepeorna. A priori, a priori vas a atraer a alguien que ya sabés que tiene algunos barullos. Esto es así, esto es así. Nada más, pero yo pregunto. Información, no opinión. Pasa que la intoxicación es de hace dos días. Y bueno. Antes de la intoxicación, Boca casi tenía definido, armado y puesto en borrador el año 2022. Era este plantel, más tres refuerzos, un volante ofensivo, más que nada derecho, un delantero y un arquero suplente. La consideración del cuerpo técnico y el consejo era que Boca necesitaba esos tres arqueros. Un tercer arquero, tres refuerzos, perdón. Un delantero bueno y uno ofensivo bueno. Y muchachos, si se quedaba el resto, Boca tiene un buen plantel. Ahora, después, lamentablemente, tenemos que acomodarle los patitos. Desconocía todos estos datos que ha dado Marcelo. Que los ha dado por una... Tampoco es una investigación tan profunda. Que los ha dado por una... ¿Cuál es el error? ¿Sabés cuál es, Diego? No importa si esto fue después o antes de la intoxicación. Lo grave es que lo fueron a buscar sabiendo los antecedentes que tiene. Independiente hizo lo mismo y te pareció un buen refuerzo. Así es, Independiente. No es el ejemplo. Mirá, Rive. Así es, Independiente. Jolan lo pidió. ¿Y a mí qué me importa Jola? Ustedes se sacan el sombrero con el profesor Jola. Ustedes, ¿qué? Bueno, a ver, acá repasando, entonces, en su... Ganó el partido. Un día dejó la concentración asegurando tener problemas familiares. Bueno, como le pasó a Villa, ¿no? Que había dejado... Pero bueno, después se fue a jugar un partido a Trujillo por plata. Esto pasó en la Universidad de San Martín. Son los... No, pero eso debe haber sido hace mil años. En 2014 nos vamos a hacer tanto. Se ponían a salir y su estadía no fue la esperada. Se peleó con el... Como el 90% de los talentosos. Con el topo Sardinetti. No cuenta. Con el topo Sardinetti. Con el 14. ¿Conocen un crack que no se pelea con los técnicos? Porque los técnicos que no entienden lo sacan. Para nosotros no podemos salir de un quilombo como Cardona y meternos en otro quilombo. No puede ser. Es un quilombo. Yo recién lo querías. Yo lo quería, pero... Yo sabía, yo sabía como jugaba, pero no sabía todos estos quilombos que tiene atrás. Ya tenemos Zambrano con quilombo. Este ahora también. Acá tuvo un problema con un hinchas. Discutió con un falático y fue amedrentado después por la barra en el 2015. Eso es culpa de él. Eso es culpa de él. La barra viene, te putea. La culpa es tuya porque te deja putear. Nunca había algo igual. Exacto. 2018, acá ya estamos más cerca. Se ausentó en San Pablo, Brasil. Está bien. Primer entrenamiento, se ausentó de la jornada laboral dando como motivo que tenía que cumplir algunos compromisos con las marcas que lo auspiciaban. Esto nos cayó bien en la dirigencia y la relación fue de mal en peor. Hasta ahora en un juicio les ganó todas. Porque esta, si tenés compromisos comerciales con una marca... Suele pasar. No, no voy a ir. Disculpenme. 2019 pasa de San Pablo a Santos Fútbol Club que contaba con la presencia de Paulo Autori. Se ausentó a varias prácticas cosa que la dirigencia del PSG no pudo aguantar más por lo que decidieron no contar más con él. En el Santos 2019. Está bien. Después aparece el inconveniente que decía con el flaco Gareca Gareca lo sacó del equipo titular. Gareca que lo considera. Es un revoltoso. Para Gareca es muy importante. Dice que se habría filtrado un video... Como la mayoría de los jugadores. Donde estaba muy ancho. Disculpenme. El 90% de los jugadores donde hay foto hay video. Sí. ¿No? Habitualmente... Gareca Tony me dice que hay un informe de la televisión peruana, ¿es? Hay un informe de la televisión peruana, sí, sobre algunas de las cosas que contaba Marcelo. A ver, ¿podemos verlo? La producción me acaba de acercar eso. No sé si... Cámaras de videovigilancia del distrito trujillano de Víctor Larco captaron al centrocampista de la selección peruana en esta situación. La madrugada del pasado 29 de diciembre. El futbolista acudió a esta ciudad norteña para pasar las fiestas el fin de año junto a su familia. Más allá de él, yo lo que cité son cosas futbolísticas. La reacción del llamado Aladino se debió a que un sujeto había empezado a un familiar suyo a una celebración de cosas casi deportivas. El futbolista... Bueno, la televisión peruana se fue por más. No vaya a ser que quiera. No, 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 no. No, cuevita. ¿Qué haces? Míngara cara de tu señora. Reacciona. Reacciona. Entonces uno lo que plantea es que no es la misma noche. Es que hubo una noche de furia. ¿Esto dónde fue? Esto es el aeropuerto de Lima. ¿No había baño? No había baño. El funcionamiento... Están siendo pisos. Está guardado. Se han cerrado los baños. Se han tomado mucho. Ahí no está cuidados con la prensa peruana. Tenía la impresión de que la prensa no está cuidados. Sí, el título de los peruanos. Los eufemimos de la prensa peruana. Eso porque está orinando. Bueno, pero si no llegaba al baño. Cuando Gareca lo convoca para los partidos que afrontarán nuestra selección. Me pasé un poco. Me da culpa genial. Me da culpa genial. De trago se puede decir así, pero bueno, fue en un momento quizás libre. Nada, esto es una experiencia y lo voy a asumir como hombre que soy. Después pienso que después todos en esta vida tenemos errores. Salí un día de que tenía libre. ¿Quién no salió de que tenía libre? El día que estaba haciendo Pipi Novelos, ya que está no Pipi hoy. El día que estaba haciendo Aparte, ¿quién no hizo pisos?